Yo quisiera entrar en tus sueños esta noche Transformarme en tu obsesión Embajo tu sombra, tus besos, los roces Puedo ser una adicción Vamos a correr por las calles vacías Correré tu vida Mis alas de fuego quemarán tu cielo Eso es sobrenatural Eso es sobrenatural Esto es sobrenatural Esto es sobrenatural Esto es sobrenatural Esto es sobrenatural En la noche tú y yo nos bañamos de espuma Nadie nos encontrará Somos tan torta que enciende la luna Esto es sobrenatural Veo en tus labios un futuro intenso Soy del viento y sin lugar Mis alas de fuego quemarán tu cielo Esto es sobrenatural 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 Eso es hora de enamorar La noche te hará realidad Hoy solo déjate llevar Te doy lo que quieres, dame lo que quiero Eso no es un sueño, eso no es un pero Siente cómo te da el día, yo no te sale Siente cómo arde en ti Y es así Esto es hora de enamorar 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 Yo quisiera entrar en tus sueños esta noche Esto es hora de enamorar ¡Bravo! ¡Excelente, Fancy! ¡Muchas gracias! ¡Oye, qué canción más oreja! ¡Sí! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¿Vas a estar actuando en algún lugar donde la gente te pueda decir? Todavía no, todavía no Mi primera presentación fue hace unos días Pero todavía, todavía no Pero se vienen cosas nuevas por ahí ¡Oye!